Las células natural killer representan aproximadamente el 15% de los linfocitos totales en las personas sanas. A diferencia de los linfocitos T, se las clasifica dentro de los componentes de la inmunidad innata o natural al carecer de receptores clonotípicos específicos para un determinado antígeno. Su acción radica en la existencia en su membrana de unos receptores activadores KAR que reconocen diferentes ligandos, mayoritariamente de origen viral y bacteriano, y cuya unión a los KAR activa la capacidad citotóxica de las NK. Hay que destacar que entre estos KAR existe un receptor para el fragmento FC de la IgG. Las NK también poseen en su membrana receptores inhibidores llamados KIR, cuyo ligando son las moléculas de HLA de clase I. Los linfocitos T son el tipo mayoritario en el recuento normal de linfocitos de la sangre. Su marcador típico es el receptor de la célula T, RCT o en inglés TCR, presente en todos los linfocitos T y cuya función es reconocer antígenos presentados por moléculas del sistema HLA. Junto al RCT se encuentra la molécula CD3, traductora de la primera señal de activación del linfocito T. Además, los linfocitos T presentan en su membrana múltiples receptores, entre los que debemos conocer principalmente el CD4, con afinidad por las moléculas de HLA de clase II, y el CD8, afín a las moléculas de HLA de clase I. Funcionalmente los linfocitos T se dividen en dos tipos, citotóxicos y colaboradores. Las células B o linfocitos B presentan en su membrana como receptor antigénico el RCB, receptor de la célula B, que no es más que la inmunoglobulina de membrana, y por lo tanto el receptor capaz de reconocer antígenos en el linfocito B. Al igual que el linfocito T presentaba el CD3 asociado a RCT para transducir la señal de activación, el linfocito B presenta la molécula CD19 junto al RCB para iniciar las señales de activación de la célula. Tras activarse los LB, proliferan pasando una parte de ellos a ser células plasmáticas, producen grandes cantidades de inmunoglobulinas solubles y otras se van a convertir en linfocitos B memoria, encargados de las respuestas inmunológicas secundarias, más rápidas y eficaces. El complejo principal de histocompatibilidad, CPH, recibe en la especie humana el nombre específico de HLA, antígenos leucocitarios humanos. Aunque estas moléculas fueron descubiertas a raíz de la experimentación con los primeros injertos cutáneos entre ratones y la aparición del fenómeno de rechazo, su función fisiológica es la presentación de antígenos proteicos al receptor RCT de los linfocitos T. Se diferencian principalmente dos tipos de moléculas de HLA, las de clase 1 y las de clase 2. Esta diferenciación entre las dos clases se establece por criterios estructurales y funcionales, así como de su presencia en diferentes tipos celulares. Las moléculas de clase 1 están presentes en la membrana de todas las células nucleadas del organismo, mientras que las moléculas de clase 2 sólo aparecen en algunos tipos celulares, aquellos con capacidad fagocítica, células dentríticas, macrófagos, linfocitos B y de forma inducida tras la activación en los linfocitos T. Las moléculas HLA de clase 1 presentan péptidos de origen endógeno, es decir, productos de la síntesis proteica de la misma célula que lo presenta. Realiza por lo tanto una especie de control de calidad interno de la célula. Mientras esa célula no sufra una transformación tumoral o una infección intracelular, no presentarán nada extraño en sus moléculas de clase 1 y los linfocitos T no las reconocerán. Las moléculas de clase 2 presentan péptidos exógenos, proteínas provenientes de la fagocitosis. Existen tres genes principales que codifican moléculas HLA de clase 1. Estos genes son HLA-A, HLA-B y HLA-C y constituyen los llamados HLA de clase 1 clásicos. Los principales genes de HLA de clase 2 son HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP. Todos los genes de HLA se localizan en el brazo corto del cromosoma 6P. Como ya hemos mencionado anteriormente, las moléculas HLA de clase 1 presentan péptidos de origen endógenos, es decir, de la síntesis celular. Debemos destacar que en el caso de los antígenos virales también son presentados por estas moléculas HLA de clase 1. Para entenderlo, observamos en esta imagen cómo el virus utiliza, mediante la introducción de su material genético en el núcleo de la célula a la que infecta, su maquinaria de síntesis de proteínas. Es decir, la célula va a fabricar las proteínas del virus como si fueran propias y por lo tanto las presentará en clase 1. En el caso de los péptidos presentados por clase 2, provienen del exterior celular. En la imagen observamos cómo un macrófago es capaz de endocitar un cuerpo externo a él y mediante la formación de fagolisosoma degradarlo y presentarlo en forma de péptidos en clase 2 a los linfocitos TCD4. Denominamos sinapsis a la interacción que se produce entre dos células. Cuando una de estas células es el linfocito T, hablamos específicamente de sinapsis inmunológica. En ella interactúan múltiples receptores de ambas células, entre los que destacan el RCT, HLA, CD28, B7 y otras señales de activación que veremos detenidamente más adelante. Cuando se produce la sinapsis inmunológica, vamos a obtener una respuesta dicotómica, es decir, la activación o la no activación del linfocito T. Este resultado final dependerá de dos factores principalmente. El primero es que el RCT reconozca algún antígeno presentado en el HLA de la célula con la que está contactando, y la segunda es que se ven las señales de activación necesarias. Estas señales de activación necesarias para el linfocito T son en primer lugar la desencadenada por la molécula CD3, primera señal de activación, y posteriormente, pero igualmente necesaria, la producida por la interacción de B7, CD80, barra CD86, del linfocito T, con CD28 de la célula presentadora de antígeno. Las inmunoglobulinas presentes en la sangre del recién nacido son casi en su totalidad IgG provenientes de la madre a través de la placenta. El feto es capaz de comenzar a sintetizar sus inmunoglobulinas propias desde el séptimo mes de vida fetal, es decir, dos meses antes del nacimiento a término. El orden en que empieza a sintetizarlas sigue un cronograma, como observamos en la imagen. En primer lugar es capaz de sintetizar IgM, posteriormente IgG y más adelante IgA. Se considera que a los seis meses de edad el niño ha alcanzado niveles de inmunoglobulinas propias adecuados y que los de la madre ya han desaparecido prácticamente. La IgA es producida por las células plasmáticas tanto en su forma monomérica como dimérica. La IgA es la clase de inmunoglobulina más abundante en las mucosas y secreciones. Es secretada gracias a que las células epiteliales tienen en su base unos receptores que unen la IgA dimérica circulante, la internalizan y posteriormente la secretan. De esta forma la IgA de la sangre es mayoritariamente monomérica y la de las secreciones dimérica. Los monómeros de IgA se unen entre sí por una proteína llamada cadena J, C-J, formando así dimeros. Esta C-J es sintetizada por la célula plasmática, al igual que la inmunoglobulina. La IgA dimérica, que además ha sido secretada, posee el llamado componente secretor, C-S. El C-S es un fragmento del receptor basal de la célula epitelial y tiene como función proteger a la IgA de las mucosas de la acción de enzimas proteolíticas. Las diferentes clases de inmunoglobulina se diferencian por sus cadenas pesadas. Algunas cadenas pesadas pueden presentar cierta variabilidad permitiendo la existencia de subclases. Este es el caso de la IgG y la IgA. Funcionalmente las distintas clases y subclases de inmunoglobulinas presentan diferencias. Como se observa en la tabla en términos generales, la inmunoglobulina más eficaz es la IgG y de todas ellas la IgG1. Sin embargo existen excepciones que debemos destacar. La IgE es la única capaz de activar a los mastocitos y, por otra parte, la más eficaz activando el complemento por la vía clásica es la IgM. En el uso de anticuerpos como arma terapéutica, especialmente como inmunosupresores, el principal problema que surgía en la práctica clínica era la disminución progresiva de su efecto. Esto se debía principalmente a que el sistema inmune del paciente al que se le administraban estos anticuerpos era capaz de inmunizarse, es decir, de formar anticuerpos frente a ellos, anti-anticuerpos. Este fenómeno se producía ya que los anticuerpos utilizados en los primeros tiempos de estas terapias no eran de origen humano, eran xenogénicas y, por lo tanto, estructuralmente diferentes a las inmunoglobulinas humanas y capaces de producir inmunización. La tecnología en este campo ha evolucionado hacia la humanización de estos anticuerpos para evitar la generación de respuestas inmunes frente a ellos y, por lo tanto, la pérdida de su eficacia. La causa más frecuente de pérdida del injerto renal es la aparición de los fenómenos de rechazo. Este se produce cuando el sistema inmune del receptor reconoce como extraño al órgano trasplantado. La clasificación del rechazo se basa en primer término en su momento de aparición que está en relación directa con el mecanismo inmunológico productor. El rechazo hiperagudo se debe a la presencia de anticuerpos preformados en la sangre del receptor frente a algo presente en las células del donante, generalmente frente a proteínas del sistema HLA. Se previene con la realización de la prueba cruzada pretransplante. El rechazo agudo está mediado por una respuesta inmune de tipo celular, linfocito T. Disponemos de los fármacos inmunodepresores como arma terapéutica. En el rechazo crónico, aquel que se produce más a largo plazo, se observa tanto un componente de inmunidad celular y humoral. Además de los criterios clínicos para la clasificación del rechazo, también se observan datos anatomopatológicos característicos. En el rechazo hiperagudo, tras la fijación de los anticuerpos a las células endoteliales del injerto, se produce la activación del complemento. En la biopsia podemos observar mediante técnicas de inmunohistoquímica fragmentos de la activación de la cascada del complemento, concretamente el C4B. En el rechazo agudo, al ser mediado por una respuesta inmune celular, se observa un infiltrado inflamatorio. En el rechazo crónico, la lesión anatomopatológica más característica es una ateromatosis progresiva acelerada. Entrando en más detalle en el mecanismo del rechazo hiperagudo, recordamos que se debía a la existencia de anticuerpos preformados en la sangre del receptor, frente a proteínas presentes en las células del donante. Los más frecuentes son anticuerpos frente a moléculas HLA. Para inmunizarnos y formar anticuerpos frente a proteínas HLA distintas a las nuestras, debemos haber entrado en contacto con ellas. Por eso existen factores de riesgo para ser portador de anticuerpos anti-HLA, como son las transfusiones sanguíneas, los trasplantes previos, los partos. En todo trasplante renal es obligatoria la realización de la prueba cruzada donante-receptor pretransplante, donde se enfrentan, in vitro, células del donante frente a sangre del receptor. La posterior observación de mortalidad celular al microscopio da como resultado una prueba cruzada positiva, que invalida totalmente la realización de ese trasplante. Hemos comentado anteriormente que para que se produjera la activación completa de los linfocitos T, era necesaria una segunda señal o señal de coestimulación desencadenada por la interacción de los receptores B7-CD28. Si esta segunda señal no se produce, habiendo tenido lugar el reconocimiento del antígeno y la primera señal, el linfocito T entra en un estado de activación incompleta conocido como anergia. Los linfocitos T que entran en anergia son eliminados por apoptosis, de esta forma se considera que la anergia es un mecanismo de tolerancia periférica de los linfocitos T. Tanto las formas adquiridas como las hereditarias del angioedema se originan por deficiencia de C1-inhibidor, exceso de bradyquinina. El angioedema aparece al confluir grandes pápulas situadas bajo la superficie de la piel. Se localiza especialmente alrededor de los ojos y labios. En las formas graves también pueden afectarse otras zonas del cuerpo como cuello, manos, pies y laringe. Se trata de un proceso que afecta la musculatura y permeabilidad de los vasos sanguíneos. Clínica. Los episodios son esporádicos y se asocian a estrés y esfuerzos intensos. Son más severos durante la adolescencia. No hay eritema ni prurito, al contrario que sucede con una reacción alérgica. El edema es sistémico, puede causar cólicos intestinales y obstrucción de las vías aéreas. Tratamiento. Anabolizantes proteicos y plasma fresco en las crisis. La respuesta independiente de células T o timo independiente es producida principalmente por la incapacidad de los linfocitos B para internalizar y procesar antígenos polisacáridos. De esta forma no podrán ser presentados a los linfocitos T en el contexto de moléculas HLA de clase 2. La interacción entre el linfocito T y el B es fundamental para que se produzca la diferenciación de estos a células plasmáticas y linfocitos B memoria y el cambio de clase de la inmunoglobulina. El sistema de el complemento es una cascada de activación enzimática en la que intervienen más de 30 proteínas séricas. Forma parte de la inmunidad innata. Su finalidad es producir la lisis bacteriana o celular mediante la formación final de una estructura denominada complejo de ataque a la membrana. CAM o en inglés MAC por la unión de los componentes C5B, C6, C7, C8 y C9. Este CAM se fija en la pared bacteriana sobre la que forma poros por lo que la bacteria pierde su homeostasis y muere. Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que son solubles a 37 grados y precipitan en frío, 4 grados. Esta precipitación es reversible. Se redisuelve a 37 grados. Clínica. Las crioglobulinas pueden precipitar y formar complejos que obstruyen los vasos sanguíneos pequeños. En las zonas del cuerpo expuestas a bajas temperaturas, cara y las manos. Aparecen en la sangre de pacientes con enfermedades autoinmunes, principalmente lupus, virus de la hepatitis C positivos y en pacientes con mieloma múltiples. En cuanto a su isotipo puede ser IgG e IgM. Entre los linfocitos T colaboradores se encuentran los llamados TH3, caracterizados por ser funcionalmente supresores o reguladores de la inmunidad celular y humoral, debido a que al activarse sintetizan principalmente citoquinas antiinflamatorias, siendo las principales la IL-10 y el TGF-beta. Anteriormente hemos citado la capacidad fagocítica de algunas células que van a expresar moléculas de HLA de clase 2 en su membrana. Entre esas células incluíamos a los macrófagos. En este momento nos vamos a detener más en detalle en los receptores que presentan estas células y que hacen posible su capacidad fagocítica. Receptores de manosa. Lectina que se une a la manosa de las glucoproteínas de las paredes de las células procariotas. Eucariotas, AC, siálico y N, acetilgalactosamina. Receptores basureros, scavenger. Se unen a lipoproteínas acetiladas u oxidadas. Células muertas. Receptores tipo TOL. LPS gram negativo. Pértido glucano. Gram positivo. Receptores para la FC de las inmunoglobulinas. Median la opsonización. Denominamos anticuerpos naturales a aquellos que poseen todos los individuos de una especie sin necesidad de sensibilización previa. Son fundamentalmente de la clase IgM, rara vez IgG2. Son producidos por un tipo especial de linfocitos BB1, sin necesidad de colaboración THT independientes. Ejemplos. Anticándida, anti-anti-suermaglutininas, AB0, anti-antígenos animales. Adiós. ¡Gracias!